Gerard Piqué ha concedido una entrevista al youtuber irlandés John Nellis. Una conversación centrada en este particular sector, que también ha visto pinceladas sobre la agitada vida personal del catalán. Y como Piqué es conocido por no tener pelos en la lengua, no ha dudado en nombrar a Shakira. Lo ha hecho como un comentario más. Ha sido al ser preguntado por quién es la persona más famosa que tiene en su agenda. Diría que Shakira. Fue mi pareja. Podría ser ella. Ha afirmado.